Cuando un partido está en el poder, cuando un partido está en el poder, regularmente, las investigaciones se hacen más difíciles. Y te diría, ¿por qué? Y si no se inicia mucho más difícil. No, no, pero ¿por qué se hace más? Por eso es que se busca un Ministerio Público independiente. Es por eso que se busca independiente. Ahora, el Ministerio Público, como hay esos casos que están sonando, debería de poderse investigar, como es independiente, debería de investigar. Recuerda que los casos van uno a uno. Depende de donde sean, porque hay varios del PLD. Si usted sale a hacer una encuesta, usted que está hablando ahora de hacer un programa especial, etc. Si usted sale a hacer una encuesta, y de los, si se quiere decir, de las luces de este gobierno, está la persecución a la corrupción. Sí, pero a mí no me vengan a mí con esa canción. No, 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 porque eso hay que reconocer. Lo que pasa es, no, no, año no, son dos años que tenemos con eso. Dos años con lo mismo, pero hay casos que se deben investigar. O sea, es el caso que se deben investigar. Claro que se deben investigar, si se están investigando. Lo que pasa es que la investigación no se hace pública. Hasta que no se profundice en la investigación. Bueno, comenzamos porque hablábamos de la Cámara de Cuentas, que el Senado decidió a votación no investigar lo que se ha presentado, de lo que se está acusando al presidente de la Cámara de Cuentas. Se determinó no investigar a este señor. Y repito, si él es inocente, si es que no se puede dudar de que la mano del PLD está ahí en el caso, no se puede dudar. La comisión entendió eso. Eso no se puede dudar, pero que se investigue. O sea, eso es lo mismo PLD que no quiere que se investigue. Pero los que votaron a que no se investigue. Porque es la Fuerza del Pueblo que está investigando eso. Los que votaron a que no se investigue eso es lo del PRM, José Alfredo. Pero ahí tiene el apoyo del PLD. ¿Qué ha dicho el PLD? ¿El PLD no ha hablado de eso? Pero el que estaba ahí discutiendo justamente con la Senadora de Puerto Plata. De la Fuerza del Pueblo. No, Iván Lorenzo es PLDista. Yo no he visto nada públicamente que ha dicho. Iván Lorenzo no es de la Fuerza del Pueblo. Sí, pero no he visto públicamente nada de ese señor. Ahí en la Cámara. No he visto nada, nada todavía, déjeme decirle. Que el PLD diga que hay que investigar a cabo de cuentas. Usted no ha escuchado nada del partido. Se supone que no es ni PLD, ni PRM, ni Fuerza del Pueblo. Se supone que se debe de investigar y ya. Porque hay un ministerio independiente también. Es para eso. Pero es así. Las cosas se investigan. Me parece que son muchos casos. Sí, sí. Para el PLD son muchos. Vamos a esperar. Son muchos casos. Lo que pasa es que se dicen muchas cosas en el pasado aquí. Que hay que investigar a cabo de cuentas. Entonces vamos a dejar esto. Que llegue para otro gobierno para que se investigue lo que pasó ahí. Que investiguen también. Y lo metan preso. No, pero eso no tiene sentido. Y lo metan preso. Mientras tanto, si hablamos de robo, de corrupción, ¿qué va a pasar? Es ahora que queremos que no haya corrupción justamente para que se hagan obras y todo lo que necesita un país. Se atienda realmente el país. El PLD están emplazando en acto de Aguasila a Industria y Comercio para que baje el precio de los combustibles. Eso es otra pedera de tiempo. Están emplazando a Industria y Comercio a un diputado del PLD para que los precios de los combustibles bajen. Eso lo ha dicho el diputado Luis Enríquez. Emplazó por acto de Aguasila al Ministerio de Industria y Comercio para que disponga la transparencia de los precios de los combustibles y una rebaja a esto. Él debió hacer eso mismo cuando el gobierno del PLD estaba, que lo subían todas las semanas y el petróleo bajaba. Porque ahora es un par de días que tiene el petróleo bajando, pero el PLD nunca hizo eso y nunca emplazó a nadie vía a Toraguasila. Porque aquí las cosas también funcionan así. Hay que ver donde uno esté, en el lado donde uno esté para uno exigir. Se sabe que hay una persona arrepentida, es el senador. Ese debió salir hace mucho. Y gana. Fue elegido por la fuerza del pueblo, pero creo que ya renunció a ese partido y está formando un movimiento. Con el apoyo del PRM y la fuerza del pueblo. Porque quiere ser presidente del país. Él quiere ser presidente del país, pero él dice que se arrepiente a veces de ser senador de la República. Es el mismo senador que pasa hambre en el Senado también. Ah, pero con razón él se arrepiente. Entonces yo creo que debemos hacerle un favor a ese señor y ver si se sustituye o se pone otro senador por él. No, pero que él debería hacer el favor. En la provincia de Santiago Rodríguez. Porque él puede renunciar o él está obligado a estar ahí. Y le da oportunidad a otro que tal vez no se canse. Antonio Marte no está obligado a ser legislador. Él puede decir, señores, renuncio. Yo no puedo seguir esto porque me da vergüenza, me arrepiento y paso hambre. Él dice que ser legislador es un oficio para vagos en la política. Entonces se convirtió en un vago. Que él está perdiendo millones de pesos siendo senador de la República. Yo no lo dudo. Que él lo está perdiendo. Y también él dijo el otro día que pasa hambre. Entonces vamos a quitar a Antonio de ahí. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no puede hacer negocio con el gobierno? Porque él es un funcionario público. Exacto. No lo puede hacer. Cosa que era muy frecuente. Incluso hubo un... Ahora en este periodo legislativo hubo un senador también que estaba haciendo su negocio con el gobierno y se lo quitaron. Del PRM. No sé de qué zona era, de qué provincia. Bueno, dice que muchos millones de pérdidas le va a dejar y le cuesta a este senador del país representando a la provincia de Santiago Rodríguez. Vamos a ayudar, vamos a buscarle a alguien que le sustituya como senador para que este pobre hombre no siga pasando hambre ni siga perdiendo tantos millones de pesos. Así es. Vamos a la pausa, Esmeralda, amigos televidentes. Regresamos entonces con más noticias y más comentarios.